También tenemos este tipo de bufanda donde utilizaron diferentes tipos de hilo, vemos que tenemos el hilo color beige, color rojo y el color azul De esta forma podemos crear esta increíble bufanda como bastante larga que la podemos enrollar en nuestro cuello y va a quedar de esta forma como la vemos en la imagen Acá tenemos una bufanda donde utilizaron un solo color de hilo, un color verde oscuro y miren lo lindo que es Si te atreves a realizar esta bufanda lo puedes hacer porque es una bufanda versátil que lo puede utilizar tanto un hombre como mujer y para lugares elegantes ya que es un tipo de color muy muy elegante En esta ocasión esta bufanda es suficientemente larga y bastante angosta, vemos como degradaron el color rosa hasta el color morado y se ve hermosísimo Así que no esperes más y pon en práctica este maravilloso diseño que te ayudará a aumentar tus ingresos En esta ocasión este tipo de bufanda vemos que es bastante corta para estas personas que están comenzando con los tejidos a crochet Le va a encantar este tipo de bufanda y lo podemos combinar con diferentes accesorios como por ejemplo con este gorro que también es tejido a crochet con el mismo color Acá este tipo de bufanda solo es una bufanda larga y vemos que es suficientemente gruesa para colocársela como gorro Y lo que quede de sobre lo podemos enrollar en nuestro cuello y de esa forma va a quedar la bufanda tan hermosa Vemos que utilizaron solo un color En esta ocasión también hicieron lo mismo, sin embargo el color es vino tinto y miren lo hermoso que es Así que no esperes más y ponlo en práctica para que veas como tus clientes quedan enamorados de este diseño Acá tenemos esta bufanda donde utilizaron diferentes tipos de hilos Miren como queda este tipo de color que se ve tan hermoso También puedes comprar un hilo que tenga moteado de diferentes colores Y va a quedar tu bufanda tan hermosa y original como se ve en la imagen Acá en esta bufanda también hicieron o colocaron diferentes tipos de hilos Hilo boteado, hilo de un solo color para que veas lo hermoso y original como tú puedes crear tu propia bufanda Vemos que es suficientemente gruesa y larga para que quede de esa forma tan pomposa Así que aprovecha, toma nota de estos detalles tan originales para que tu bufanda capture la atención de los clientes Son diseños bastante originales, profesionales que me encantaría que ustedes lo pusieran en práctica Por eso te invito a hacerte miembro de nuestro canal para que disfrutes de los tutoriales y el paso a paso que tenemos para ustedes Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!